¡Quítate! Ahí van adelante aquí güey, aquí van adelante todos güey, miren Míralo, míralo, míralo Pregúndale sin omito a los buenos Que me dependo, miren Que la estas perdiendo güey son bien curiosos los tablanes acá están adelante ya se fueron ahora sí se fueron ya los veo ahí está ahí está ahí está ahí está a la hora 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 ¡Vamos!